Seguimos con la clase de matemática, hoy tenemos un ejercicio dictado de los números ordinales. Son los que llevan el pequeño círculo y la pequeña rayita para identificarlo. Hice el dictado de números, luego la segunda parte era dibujar 10 árboles y enumerarlo del primero al décimo. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Los números ordinales indican la posición, ¿verdad? Y expresan un orden, que los árboles van en un orden, la posición. Luego, en el cuaderno, tenía que dibujar un reloj de un círculo, porque ahora en la tecnología hay reloj circular, triangular, rectangular, de las diferentes formas. Y escribirle los números romanos. A esos números naturales que siempre vemos en los reloj, vamos a agregarle los números romanos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Y le vamos a dar el valor a esos números, con los números romanos. Gracias.